Aunque se supiera la verdad, se aclarara incluso penalmente, ya me hicieron polvo, ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor. Que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños y adolescentes, entonces me voy a caer sin trabajo. Tarde o temprano la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar un libro mío, no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que esté en entredicho.